El dicho que nadie es profeta en su tierra, el siguiente participante en los cuartos de final de Got Talent Chile estuvo en este mismo programa sin tanto éxito, pero hoy ha regresado por lo suyo. Campeón mundial de pole sport, un artista reconocido en Italia hace casi 10 años en el pole dance. Aquí está, para clasificar a semifinales, Marco Taza. ¡Gracias! 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 ¡Impresionante, fuerte aplauso para el gran Marco Taza! Desde Italia con amor. ¿Cómo se dice el italiano... ¿Felitzaciones? ¡Congratulaciones! 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 ¡Marco! Una verdadera estrella, vamos a ver si logras el paso a semifinales. Leo, comenzamos con usted. Querido Marco, hay una cualidad en ti que me fascina. Cuando haces un show hay abandono. Hay un abandono en tu entrega, las figuras siguen siendo espectaculares, como que desafían la gravedad lo que haces, y es hermoso, es emocionante. Yo no pensé que me podía emocionar tanto con Paul Sport. No cabe duda que Marco en estos últimos ocho años ha evolucionado. Hoy día vimos una coreografía montada, unos girasoles que le dan una semografía diferente a una presentación. El uso de los dos caños también le da un atractivo especial. Creo que va superándote cada día. Ahora nos sorprendes con un uso del suelo, más fuerte que la primera vez que te vimos, y una coreografía que va de una de las barras a la otra. Es muy impresionante y muy bonito como, te lo decía también la primera vez que te presentaste, cómo logras hacer estos giros, cómo hay una energía femenina masculina al mismo tiempo. Tu show se hace, siento lo difícil que debe ser hacerlo, muy liviano, muy etéreo. Eso es muy bonito. Y también lo logras en el piso. Gracias. Gracias Pancho. Diana, vamos a ir contigo. Voy a usar una, quizás el maestro Antonio podría haber usado algo así como, Marco se ha marchado para volver. Para volver. Linda esa. Malo, pero... Yo tengo otra, en italiano. A ver. Felicita. 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 Eso me pasa cuando te veo, Marco. Felicidad. Sin duda nos sigue sorprendiendo, aumentaste en dificultad, usaste dos caños, es increíble como la barra que no gira parece que fuera giratoria y eso lo logras tú con tus diagonales increíbles y maravillosas. A mí me sigue sorprendiendo cada vez que te veo. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Marco, querido, llega el momento en que los integrantes de nuestro curado tienen que tomar una decisión para ver si accedes y pasas a las semifinales, ¿ok? ¿Les damos un rato, te parece? Creo que las caídas a piso hoy día estuvieron más violentas. Es verdad que la caída era brusca, pero yo creo que estaba planificado así, por la música. No me sorprendió tanto lo que él hizo a las barras en comparación con la vea anterior. Gracias. Querido jurado. Leo, usted tiendo que se la va a vos. Pero también. Sí. Este jurado ha tenido varios comentarios que nos han hecho pensar la calidad de tu exposición, el ritmo de este nuevo espectáculo que presentaste, así como tu presentación en el suelo. Es por esa razón que este jurado tiene un fallo que no es unánime. Nuestra votación es... Nuestra votación es... Nuestra votación es... Por fallo mayoritario, sigues adelante en God Talent Chile. Muy bien. Marco avanza. Y está en la siguiente etapa, que son las semifinales. Que son las felicidades. Que vaya muy bien a descansar. Muchas gracias. Saludos a su familia. Bueno, ya tenemos otro semifinalista. Continuamos estas noches llenas de pasión, de música y por sobre todo llenas de talento. Estos son los cuartos de final y esto es God Talent Chile.